Señor Ministro, Directora General de Desarrollo Rural del Ministerio, Directora General de Agroalimentación del Principado de Asturias, autoridades, señoras y señores, buenos días. Nunca imaginé ni en mis mejores sueños que hoy pudiera estar aquí, para recoger este reconocimiento. Mis orígenes son humildes y lo único que he tratado de hacer en la vida es superarme en mi trabajo y afrontar todos los retos que la vida me va imponiendo. Estoy muy orgullosa de mis raíces campesinas y de mis ancestros transmumantes. Mi marido es el último eslabón de una familia de vaqueiros de Alzada, que cada primavera dejaban en el Consejo de las Regueras, cercano a Oviedo, para realizar la transmumancia a los puertos de Somiedo, concretamente al puerto de Cerreo, en Perlunes. Esta tradición familiar está documentada de hace más de 400 años y yo quise que la cadena no se rompiese. Es un tributo también el padre de mi Jorge, mi marido, al que por desgracia no conocí, pero que estaría orgulloso donde quiera que esté de nosotros. Tengo la suerte de tener el trabajo que me gusta, el que elegí, y que me da muchas satisfacciones, pero también he de reconocer que tiene muchos obstáculos y que no pasa por su mejor momento. Me siento muy honrada y muy feliz, pero este premio que hoy recibo no es para mí. Lo quiero compartir con todas las mujeres ganaderas asturianas, con las que convivo día a día, que trabajan por y para el campo, que con sus logros e ideas consiguen que se visualice cada vez más la mujer rural, y cómo no, con las que me precedieron, que me enseñaron a querer al campo y a todo lo que lo rodea. Ellas son las auténticas heroínas del mundo rural, que se encargaron de desarrollar los trabajos agrícolas mientras tenían que alimentar a su familia, educar a sus hijos y cuidar de sus mayores, habiendo soportado siempre doble trabajo y la mitad de reconocimiento, y que sin su generosidad la humanidad no hubiera logrado el desarrollo económico y social que se ha conseguido. También debemos de pensar en las que nos sucederá, como mi hija Inara, que tiene poco más de un mes y a la que debemos dejar un legado, un camino que sea más fácil, que tenga la igualdad y el justo reconocimiento que entre todos y todas estamos procurando para el futuro. A nivel personal he de agradecer a mis padres, mi marido, mi familia, el apoyo que siempre me han mostrado, para que pudiera realizar el sueño de ser ganadera. Y a todas las instituciones que me han apoyado en esta candidatura, a todos y a cada uno de ellos, gracias. Premios como este, que nos han otorgado, son un soplo de aire fresco entre tantos problemas que conlleva la vida de las ganaderas. Y nos anima a seguir esforzándonos y a mejorar cada día para hacer del mundo rural un lugar digno para vivir que contribuya a un futuro más próspero. Pero es necesario que se consideren las mujeres rurales de todo el mundo en igualdad de derechos y decisiones, para conseguir una sociedad más justa. Muchas gracias. Aplausos